En el puesto número 4 tenemos a Horst Paulmann-Kemner. Su fortuna está estimada en unos 3.700 millones de dólares según Forbes, colocándolo como una de las personas más ricas de toda Latinoamérica. Este es un exitoso empresario chileno-alemán que hizo gran parte de su fortuna a través de un conglomerado que hoy todos conocemos como Senkosud. En 1960, Paulmann llegó a Chile y empezó a trabajar directamente en la empresa de abarrotes de su tío. Poco tiempo después, se independizó y fundó su propia empresa de abarrotes. Este tuvo un humilde comienzo, iniciando principalmente en Santiago y poco a poco se fue expandiendo y haciendo adquisiciones de otras empresas de diversos sectores. En los 80, Senkosud se expandió por Latinoamérica, incluyendo Argentina, Brasil y Perú, abarcando así un gran espectro de todo tipo de empresas, productos y servicios y hoy día cuenta con una gran cantidad de filiales como serían Easy, Paris, Santisabel, Jumbo y muchas otras más. Durante su trayecto como empresario ha sido reconocido por múltiples cosas, entre ellas su eficiencia, su innovación, su responsabilidad social y sobre todo su sostenibilidad.